El Rey León y el Guardaespaldas Debut con ritmos y jazz, rhythm and blues, soul y balada en inglés y español Vengo con todo y 2019 será mi año, aseguró la artista Para ello invitó al público que ya la conoce a pasar una velada en la que ofrecerá un adelanto de su nuevo disco que lanzará en 2019 Vengo de Madrid y daré un concierto el 17 de octubre en el foro de espectáculos Total Play, anunció Lo importante de este concierto para la cantante es que interpretará algo inédito, algo muy personal Estoy nerviosa, es la primera vez que me abro al público tal cual soy En el disco vendrán temas que he cantado en inglés, además de temas de Armando Manzanero como Somos novios Explicó que el grupo musical está conformado por su padre Beto Domínguez y mis hermanas Sandra, Samanza y Tori están en los coros, mi primo Armando Berman en la guitarra, mi tío Sergio el Bajo Su sueño de la música se inició cuando asistió a una expo Soundcheck en el World Trade Center, y un amigo la vio para decirle, se la buscan gente con tu perfil para El Rey León y me quedé con el papel Años más tarde Carlos Rivera la llamó para que hiciera casting del musical El Guardaespaldas, y se quedó con el papel Años más tarde Carlos Rivera la llamó para decirle, se quedó con el papel